Muy bien. ¿Y cómo percibes a Querétaro, Víctor? Bueno, no por nada yo estoy aquí. O sea, a Querétaro lo percibo como una ciudad próspera, una ciudad en paz, una ciudad bien manejada, limpia, segura. Y no por nada me traje, no, no, nada más yo con toda mi familia. Aquí me siento con toda la libertad de salir en la calle, de caminar por el centro histórico, de visitar sus restaurantes, sus centros culturales, etcétera, sin ningún temor de que vaya a pasar nada. Mis hijos salen a los lugares a donde van los jóvenes y tengo una certeza. Yo me toco la cama y duermo de inmediato sabiendo que van a regresar a la casa sin ningún problema. Y yo espero que esta paz y esta prosperidad que estamos viviendo en Querétaro se contagie y cure a todos los estados que desgraciadamente, todos estos estados hermanos que no la están viviendo. Esperemos que todo el país se contamine de bien y de prosperidad, de gente que se dedique al trabajo, se dedique al bien y hacer que como un gran barco naveguemos todos hacia la misma dirección, que es la dirección del bien, del éxito, de la prosperidad y sobre todo de la paz. Del trabajo. Así es. Perfecto. ¿Qué es? Vamos a cambiar un poquito el tema para ya no manejar tanto política, pero bueno, es interesante porque es muy importante como artista que nos dé estos puntos de vista, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que me nos digas, ¿qué es lo que más te gusta pintar? Porque en la anterior conversación me comentabas que empezaste como dibujante y como caricaturista. ¿Qué es lo que más te gusta pintar en realidad? Pues es una variedad de temas. Mira, ahora estoy muy entusiasmado pintando temas que tienen que ver con nuestra historia, con nuestro pasado. Es muy importante porque conociendo nuestro pasado nos conocemos hoy a nosotros mismos. Entonces es un tema muy apasionante. La investigación y después transcribir todos los conocimientos de los eventos históricos en imágenes. La iconografía que se plasma, en mi caso, en estos grandes lienzos de piedra. Entonces, si me preguntas, pues no tengo nada que sea favorito. Si me preguntas qué es lo que más me gusta, hoy en día son los temas históricos. Es lo que estoy haciendo ahora. Mañana pues vendrá algún otro tema. O, si puedo, pues continuaré con los mismos temas de la historia de México. Hemos visto los retratos de Hidalgo, de Juárez, de otros tantos famosos. Pero, ¿te gusta hacer retratos en realidad? No, me gusta hacer retratos cuando el retrato es... Y no lo hago, trato de evitarlo. O sea, si una familia me pide, retrátame o tal, a ver, un personaje, por decir, un empresario, fulano de tal, me tiene un retrato o no. Aquí estamos hablando de retratos, pero de personajes históricos. Eso sí, eso es diferente. ¿No has realizado retratos para gente famosa, además de los héroes de México? Para personajes, para gente que me ha llegado a perder algún retrato y trato de evitarlos. La verdad es algo que no siento, es algo que no me hace y prefiero evitar eso. No, me gusta desarrollar un tema. Desarrollo temas, la mujer, temas que han tenido que ver con la paz, que han tenido que ver con la historia, por ejemplo, de la Gave. Y es una serie de temas con, por ejemplo, Mayagüel, que tiene que ver con el tema prehispánico del agave y del pulque o del tequila, pero ligados a los temas históricos. Realizando una serie de temas, realicé hace mucho tiempo temas que tenían que ver con el medio ambiente y la relación que tienen con el ser humano hoy en día en tiempos contemporáneos, etc. Los temas pueden ser muy variados. Sí trato de evitar el retrato como tal. ¿Cómo va evolucionando tu obra? ¿Qué novedades nos tienes? ¿Qué estás haciendo además de continuar con los murales para Querétaro? Bueno, ahorita estoy sumergido de lleno en los murales para Querétaro. Ahorita no estoy haciendo ninguna otra cosa. Más adelante ya veremos qué pasa.